El crack boy, esto se llama puede que, ZH Music Todos hemos tenido que seguir el paso, después de haber jurado no querernos retirar A veces cuesta más el pago por no haber volado, cuando tus alas ya habían terminado de sanar Las despedidas siempre causan duelo y quema, pero que bueno de eso si tuvimos la bondad Dispénsame por sentires y menesteres, solo de esta forma es que lo puedo reflejar Puede que la vida nos permita reencontrarnos con el tiempo Más tú y yo sabemos que al ser hojas nos iremos en el viento Puede que los años en verdad si nos conviertan en expertos Pues así es vivir pruebas, errores y alguno que otro acierto Estamos en el punto adecuado del camino, pues ya no solo hay rimas, hay mensaje y contenido Me dijo aquella voz, le dije calla y no confundas Andarte reflexivo no indica haber aprendido Resulta pa' empezar hay que percibir la falla Si ya la has señalado dime hay modo de cambiarla No te compliques tanto en la variable descartarla Cada quien sabe hasta donde la voluntad le alcanza Dime que te pasa, la necedad invade Saber decir adiós no es cuestión de ser cobarde Naces, creces, te estancas, aprendes También hay que aceptar momentos que retrocedes Se dice que la libertad depende de que pierdes El miedo, las dudas, complejos y rencores Procura hacerlo a tiempo puesto que en estas cuestiones No siempre habrá salud, ay no pierdas tus valores Que cosa tan compleja la dualidad me aborda A veces quiero todo, a otras morirme en la droga Quiero llegar a viejo, a otras ponerme la soga Maldita sea por hoy, será lo que mi fe disponga Estoy pendiente de cuánto valen mis cantos No tanto por la feria, sino cuánto me han cambiado Desde qué punto de la cabeza se están formando Escucho al corazón, al visceral, no le hago caso Ser presa del impulso no es igual que impulsarse Lo primero tiende a ser causa para arrepentirse Lo segundo es saber cuándo y dónde ir a buscarse Sumar buenos motivos en los cuales apoyarse Reconocer cuando la marcha es pertinente También hay ratos que en paz debes recostarte Caminar a oscuras no es razón de preocuparte Pues cuando más oscuro es que pronto va a amanecerte Fuck Puede que la vida nos permita reencontrarnos con el tiempo Más tú y yo sabemos que al ser hojas nos iremos en el viento Puede que los años en verdad se nos conviertan en expertos Pues así es vivir pruebas, errores y alguno que otro acierto Es el crack boy, mami Wow, seguimos sobre el trayecto Pensando en que crezca la paz y aunado el intelecto Al lado del recuerdo que antecede a muchos más Y aunque a veces no quisiera bendiciones no olvidar Quizá cuando mi piel se vuelva de más antigua Entonces ya no puede evitar la memoria frita Las lunas que menguaron, honor por su presencia Distancia que tomamos fue cuestión de preferencias En sueños te encontré, bueno en alucinaciones Cantante desvelado, escritor que ya no teme Ni a la madrugada, ni a contradicciones La lejanía entre almas no se mide por KM Me sintonizo en breve, no estamos en la radio 420 la frecuencia con la que redacto Palpitaciones suben, a veces casi nulas A veces la escarcha es la que aquí se acumula ¿Qué caso va a tener almacenar orgullo? Si puede que la vida nos reúna con el tiempo Puede que los años nos conviertan en expertos Depende de aumentar sabiduría y bajar ego Si subes la autoestima, a par del amor propio Disfruta días nublados, lunas, plata, soles de oro Trabaja por tus sueños, mejora en cada coro Solo quedas oír cuando ya tocaste el fondo La vida es como, es un porqué Es justamente concebirla a tu manera Te saca risas, te hace crecer Pa' dar lecciones es útil y otras de vera A veces dunas, en otras playas Paseos en parque o caídas en coladera Enseña a ser volcán o frío iceberg Gigante de metal, también el niño de madera Puede que la vida nos permita Reencontrarnos con el tiempo Más tú y yo sabemos que al ser hojas Nos iremos en el viento Puede que los años en verdad Así nos conviertan en el viento Pues así es vivir pruebas, errores Y alguno que otro acierto Puede que la vida nos permita Reencontrarnos con el tiempo Más tú y yo sabemos que al ser hojas Nos iremos en el viento Puede que los años en verdad Y os conviertan en el viento Y os conviertan en el viento Puede que el vivir pruebas, errores Y alguno que otros acierto ¡Gracias!